¡Es hora de ponerse en camino! ¡Suscríbete al canal! ¡Llegó el cubre, concha de su madre! ¡Lo que cagaste es agua en un culo! Vení, chiquita, vení. ¿A dónde te quieres ir, putita? ¡Ahí viene mi presa! ¡No te vas a acampar a ningún lado, hijo de puta! ¡Lo vemos, putitas! ¡Ahí es él! ¡Let's do this! O sea, para mí es un festival, un festival de asado. En plena hambruna. Te voy a soltar y no me vas a hacer nada. Se metió una putita y se cogió en el arbusto. Pasa, yo sé que quieres pasar, chiquita. Bien, me fui la perga. No me iba a tardar a su lado. Pasa, muéngalo. Indiferente. ��릴ente. Cuando tu chico teca se le dan sin jabugas. Directo al bardo. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Mirad cómo se fue. ¡Vamos! ¡Susprese, malo fracas! ¡Me voy de aquí, me voy de aquí! ¡Sapos por Dioses! ¡Sapos por Dioses! ¡No lo voy a hacer! ¡No! ¡No! ¡No, chiquita! ¡Sapos por Dioses! ¡Sapos por Dioses! ¡Ay, la concha! ¡Ay, la concha! ¡Me matan! ¡Sapos por Dioses! ¡Sapos por Dioses! ¡Sapos por Dioses! ¡Bien, bien, bien! ¡La suspensión está preñada! ¡Sue la confinando! ¡Biches! ¡Siempre confíen en ti, verga! ¡Nunca lo dupe! Y al que no le gusta, que se joda. ¡Hijos de puta! ¡Suscríbete al canal! ¡Music ya le 돼요! ¡Suscríbete al canal,